Buenos días a todas y a todos ustedes. Vamos a dar un avance informativo de lo que llevamos en lo que se refiere a vacunación a docentes. Comentarles que los avances que ya tenemos es Campeche, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, en donde el número de docentes vacunados, bueno, en Campeche veintidós mil quinientos, Chiapas ciento siete mil trescientos ocho, Coahuila, setenta y un mil trescientos setecientos trece, Nayarit, treinta mil ciento setenta y cinco, Tamaulipas, setenta y nueve mil trescientos cincuenta y dos, y Veracruz, ciento setenta y nueve, ciento setenta y siete mil novecientos trece, con estos centros de vacunación que aquí se refiere la tabla. En lo que se refiere al siguiente avance, tenemos a estos estados que es Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca, en donde estamos hablando de treinta y nueve mil ciento sesenta y dos docentes en Aguascalientes, noventa y seis mil ciento cincuenta y dos en Baja California, doscientos dos mil trescientos cincuenta en Jalisco, ciento veintiocho mil trescientos nueve en Nuevo León, ciento dos mil quinientos veinticinco, dando un total de quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho. En estas participarán, como siempre lo han hecho y a quien agradezco mucho, a nuestras instituciones como SEDENA, IMSS, ISTE, Guardia Nacional, así como los integrantes que han ido precisamente a trabajar junto con ellos, que son de la SEP, y estamos hablando de que va a haber estos centros de vacunación en cada uno de los estados, Aguascalientes cinco, Baja California once, Jalisco trece, Nuevo León nueve y Oaxaca veintidós. Quiero expresar que esto se ha dado a través de precisamente esas instituciones y ha sido tanto para educación pública como privada y también quiero agradecer a nuestros maestros que han precisamente participado. Nos tenemos unas fotos en donde se ve precisamente la participación y el trabajo colaborativo de todos los que han hecho posible este proceso, agradezco mucho a como secretaria, gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales que nos han hecho favor también de colaborar en este trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, las ligas que tenemos, pues seguimos a sus órdenes y sería cuanto. Gracias.